el gobierno municipal por administración directa continúa trabajando en el mejoramiento de caminos vecinales del sector rural así como en el casco urbano con equipo caminero institucional y maquinaria contratada y en los próximos días arreglará las vías a piedra blanca desde la libertad hasta santa teresita en estos momentos se están arreglando las vías san jacinto el recuerdo y ya están concluidos los trabajos de mejoramiento de caminos vecinales en el sitio el carmen en las parroquias piedras y zaracay y en acción conjunta con el gobierno provincial dirigido por mongómery sánchez reyes y el gobierno parroquial se realizó el mejoramiento de la carretera piedras zaracay la maquinaria municipal y los equipos contratados no paran de trabajar y la disposición del alcalde yose y cueva es que se atienda a todos los sectores en forma planificada tal como se lo viene haciendo hasta estos momentos la municipalidad de piñas como es de dominio público está realizando también el mejoramiento de varios sectores céntricos de la ciudad incluyendo la construcción de aceras y bordillos cunetas señalización de vías semaforización baterías sanitarias en las cinco esquinas se inició la siembra de plantas en el parque central y en otras áreas verdes se está trabajando en el mejoramiento de la iglesia y de las baterías sanitarias en el barrio san jacinto igualmente tiene en marcha la construcción de muros de contención colectores de aguas lluvias alcantarillas en distintos sectores urbanos y rurales tanto por administración directa como mediante el sistema de contratación pública el ritmo de trabajo es intenso y las obras están a la vista de todos nuevos Cool ¡Gracias!